Me besa en la acordeo, me da mi una pareja, soy una linda rea todo Me besa en la acordeo, te besa en la acordeo Venga, 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 bueno los dos La otra va a ir a un canudo, su vista no me importa un movimiento Me gusta escribir con mi esquina, mi esquina, mi esquina Ella le gusta el calentón cuando salga mi prima No te quedas la suyo sin te pasar la tarima No te puse que se encima para encima Parece que es cuando voy a pegar el paso cuando llegue con su mundo No te matalló, a la vez con una batalla, soy una linda rea todo Dale, vaya, 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 su mamón Me voy a ir a la ropa de la pida por la rocera, vaya, vaya, a ti tanto y más y todo A mí también, así que vaya, vaya, mono, lo dos Boom, 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 boom ¡Gracias!